...de la calumnia y la difamación de este gobierno. Ustedes se acuerdan del documento que presentó Carlos Mesa el año pasado, con fecha 30 de noviembre del 2020, que consiste en una propuesta de reforma a la Constitución para la renovación total del sistema fiscal y judicial en el país. Y en esa época, el ministro Lima estaba muy entusiasmado, entre comillas, con esta reforma constitucional y señaló que estaba de acuerdo con el 80% de esta propuesta. Y en esta propuesta, obviamente, en una disposición transitoria, al tratarse de un cambio a la Constitución, se plantea la renovación de todo el sistema de fiscalía y de justicia, porque eso es el cambio de la Constitución y la designación de nuevos operadores que sean confiables ante el país. Pero lamentablemente, a la vuelta de la esquina, el ministro de Justicia no solo se olvidó de que estaba de acuerdo con el 80% de esta propuesta, sino que desertó y claudicó de llevar adelante el cambio de la Fiscalía y la Justicia, porque quieren seguir el vicio del expresidente Evo Morales de manipular a los fiscales y a los jueces para seguir con esta patraña del golpe de Estado.